hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar este postre bombón clesa pero de chocolate blanco el de chocolate bombón ya lo tenéis en el canal que quedó buenísimo y ahora me atrevido con la versión chocolate blanco que queda de muerte así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta que la vamos a tener en nada y es súper fácil pues por aquí vamos a añadir la leche podemos añadir la leche que más nos guste que tengamos en casa o incluso bebida vegetal le vamos a añadir el azúcar o también la podemos sustituir por edulcorantes le vamos a añadir un sobre de cuajada y ahora vamos a cerrar y vamos a calentar todo hasta que nos alcancen los 90 grados vamos a programarle la velocidad 4 90 grados y la potencia la vamos a bajar al 5 y es muy importante comprobar que el número 90 deje de parpadear que el termómetro se ponga en rojo no significa que ya tengan los 90 grados sino que el número se quede fijo esto es muy importante porque si no le faltará tiempo de cocción y luego se nos va a quedar líquido y no se nos va a cuajar pues ahora como veis como ya me ha alcanzado los 90 grados vamos a añadir el chocolate blanco en mi caso estoy utilizando estas gotas pero podemos utilizar el que viene en tableta eso sí os recomiendo el especial para postres y ahora vamos a cocinarlo todo le vamos a programar 10 minutos a velocidad 4 los 90 grados y la potencia se la vamos a bajar al 4 para que no se nos vaya a pegar y después del tiempo ya tendríamos nuestro postre terminado os voy a enseñar el aspecto que tiene mirar por aquí aunque esté líquido no os preocupéis porque una vez que enfríe se espesará ya lo veréis pues ahora vamos a preparar los vasitos donde lo vayamos a servir que con las cantidades que os doy de la receta me salieron los 6 vasitos que estáis viendo y una vez listos todos los vamos a dejar a temperatura ambiente unos 10 15 minutitos para que cuajen un poquito y no esté la mezcla tan líquida y una vez pasado ese tiempo los vamos a decorar si es vuestro caso con unas gotitas de chocolate o una ralladura de chocolate blanco le queda muy bien y ya directamente a la nevera a que terminen de cuajar que como veis por aquí han quedado espectaculares si la versión bombón de chocolate os gustó creo que esta no se queda atrás tiene un sabor buenísimo a chocolate blanco es muy suave la textura a la hora de comer así que creo que es recomendable 100% tenéis que animaros porque merece muchísimo la pena así que espero que os haya gustado la receta os animo a que os suscribáis al canal que me dejéis muchos deditos arriba y nos vemos en el siguiente vídeo